No es nada fácil una situación de una empresa que abandona de un día para otro sus responsabilidades. Bueno, para nosotros es una preocupación más y esto no pasa ni pasó nunca con una cooperativa o con una mutual. Las cooperativas no se pueden escapar de las localidades porque todos sus vecinos son los dueños, todos sus vecinos son los propietarios y entonces a menos que se vayan todos los vecinos no tienen más remedio que quedarse y resolver los problemas de los vecinos. Tuve la oportunidad de visitar la planta, realmente es una instalación muy importante. Tengo alguna experiencia, yo trabajé este mismo tema de recuperadas en España hace ya muchos años, del año 83 al 90. Hay por un lado la perspectiva de preservar una fuente de trabajo siempre es muy importante. Por otro, dependiendo también de cada actividad, tiene más o menos complicaciones. En este caso, un frigorífico equino tiene dificultades en el sentido de que no es un consumo interno, un consumo fácil en la Argentina y a su vez cuando es muy especializado el producto, no es nada fácil conseguir los canales de comercialización en el mundo. Hay pocas empresas que se dedican a eso. Me interesó ver la posibilidad de analizar y de estudiar la posibilidad de reconvertirlo a vacuno a las instalaciones, pero esto depende también de cómo evolucione la cuestión legal. Ahí hay una empresa que se salió del mercado. Hay vínculos muy marcados con otras empresas. Se ha hecho una estructura de cadena de empresas donde evidentemente los dueños eran los mismos, pero ahora aparecen esos propietarios de otras empresas de Mercedes, en algún caso, aparecen como creadores aquí. Entonces, si logramos que es lo que habrá que conseguir, si logramos acreditar que todas las empresas son lo mismo, son parte del mismo negocio, de la misma entidad, es probable que no solo haya deuda de esta empresa con las otras, sino al revés, que haya deuda de las otras empresas. Entonces, primero proteger los derechos de los trabajadores y ahí serán los trabajadores los que después decidirán si realmente se animan con sus créditos laborales, si se animan, y por supuesto que con el apoyo del gobierno, si se animan a plantear una empresa recuperada. Esto no puede estar sometido a los tiempos judiciales, porque si no, entre la decisión de la continuidad del cram down, de la continuidad de la empresa jurídica y el auto judicial que lo autoriza, pasan, como ya llevamos dos meses aquí, pasan años, en algunos casos pasan un año, ¿no? Y ahí ya es el salvar la empresa en marcha, que es un principio que se está aplicando en todo el mundo, y salvar la empresa funcionando, se pierde.